En nuestra edición del 21 de diciembre, en este medio de comunicación, seleccionamos como el personaje del año 2014 a los campesinos y productores que protagonizaron 16 marchas de protesta contra la amenaza de expropiación de sus tierras por la empresa china HKND y el gobierno al amparo de la concesión canalera. Sin embargo, unos días después, el 23 y 24 de diciembre, en la propia fecha de Navidad, el gobierno desató una fuerte represión policial en las zonas de Riva y El Tule, en Río San Juan, y más de 50 campesinos, productores y activistas fueron apresados y llevados hasta las cárceles del Chipote. Decenas de ellos fueron detenidos de forma ilegal, al ser retenidos más allá del término de las 48 horas que establece el Código Penal antes de presentarlos y someterlos ante las autoridades judiciales. ¿Cuál ha sido el impacto de esta oleada represiva en este movimiento de protesta? ¿Qué consecuencias acarrea para el país la represión y la actuación ilegal de la policía? Para responder estas y otras preguntas, nos acompañan la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, y Octavio Ortega, coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional. Buenas noches, Octavio y doctora Núñez, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. Octavio, estuviste detenido siete días en las cárceles del Chipote. ¿Cuál fue el objetivo de esa investigación? ¿Te interrogaron? ¿Qué te preguntaron las autoridades policiales? Sí, siete días y el primer día nosotros llegamos a eso de las once y media de la noche y el interrogatorio hacia mi persona dilató hasta las tres y media de la mañana. Fueron cuatro policías que me interrogaron y el de mayor rango era un comisionado general, un señor bajo, moreno, con una barriga bastante grande. ¿De qué te acusaban? Me acusaban, en primer lugar, de terrorismo de Estado. Decían que había hecho terrorismo de Estado producto de la retención de la pipa. Nosotros les explicamos a ellos que la pipa la teníamos como protección de nosotros, porque nunca se nos pasó por nuestra mente incendiar una pipa y mucho menos incendiarla con un chispero. Cualquier persona pensante se da cuenta que una pipa de combustible no puede ser incendiada con un chispero. Lleva tres capas de acero de protección donde ve el combustible. La protección que nosotros teníamos de la pipa era por si la policía disparaba, era la causante únicamente ella de la explosión de esa pipa. Me llevaron al chipote. Todo el viaje, bueno, al momento de mi captura, fue una captura violenta, un culatazo de inicio en el ojo, que todavía tengo una seña y voy a tener el resto de mi vida una seña visible, permanente, que ameritaban por lo menos 10 puntadas. Nunca recibí tratamiento médico sobre esto, y aparte de eso, me agarraron de manera despiadada en contra de mi persona. Tengo este brazo, la muñeca fracturada, me dieron más de cuatro golpes con los que se llaman popularmente amansabolo, todas las costillas totalmente, realmente recibí una golpiza salvaje. Yo estoy seguro que perdí el conocimiento aproximadamente unos 15 minutos. Ahora, estuviste siete días detenido. La ley dice que cualquier persona que es investigada por la policía, hay un plazo legal de 48 horas, después del cual tiene que ser puesto en libertad o presentado ante las autoridades de justicia. Los investigadores, los que te interrogaban, ¿acaso no conocen la ley de que debiste haber sido puesto en libertad o acusado? Claro, yo tengo amigos que son policía y me dicen que para poder ascender en rango, en cargo, tienen que estudiar abogacía. La mayoría de los principales oficiales, su carrera principal es la abogacía. En estas cuatro horas de interrogatorio, ellos me decían que de dónde me financiaban, que si la CIA me daba el dinero a través de las periodistas que han andado acompañando esta lucha, tanto Adriana como Michelle. Michelle estuvo 15 días con nosotros, ¿verdad? Michelle es la periodista belga que fue expulsada en esa misma fecha. Así es. No sabemos si fue expulsada, deportada, ¿verdad? Ella se ha comunicado conmigo por internet, quiere regresar a Nicaragua, pero habría que ver en qué condiciones fue que salió del país. En este interrogatorio, Carlos, solamente me trataban con palabras O.S., que no podemos mencionar aquí por respeto. Otra cosa importante, Carlos, que ya una vez en la celda, ellos no me llamaban por mi principal apellido. Mi nombre es Octavio Ortega Arana y ellos solo me decían Arana, ¿verdad? No sé qué les causaba a ellos mencionar el apellido Ortega, estando yo detenido. No entiendo. Y yo le decía, mi apellido es Ortega Arana. Arana, venga para acá, preséntese. Porque nos pasaban revisión hasta tres veces al día. Los otros decenas de detenidos, los de Rivas, los del Tule, compartían celda con vos, tenían comunicación entre los detenidos que estaban ahí en el chipote. Sí. En el caso mío, los tres primeros días estuve con dos jóvenes de Rivas. Ellos eran los que me ayudaban a levantarme y al mismo tiempo acostarme. Nosotros no sabíamos las condiciones de la celda. Ahí vos tenés que buscar de cualquier manera un recipiente para poder tener agua y tomar en el transcurso del día. El primer día llegó el agua un ratito de las cinco a las seis de la mañana y por la noche otro ratito. Pero como no teníamos en qué recoger agua, hay una pila que recoge agua y no sé cuántos años tendrá esa agua de estar ahí represada. Y no tuve otra opción que tomar agua de esa pila por el calor, mi problema de diabetes, mi problema de hipertensión. No tenía otra opción. Lo único que hice fue tomar de esa agua. Doctora, ¿tiene alguna justificación la policía para detener ilegalmente, no solo a Octavio, a otras cinco personas durante siete días y a varias decenas más allá de las 48 horas? No tenía ninguna razón para detener a todas estas personas que lo hizo. Fue una detención masiva y prolongar la detención de estas, lo cual constituye delito. No solamente los seis que permanecieron siete días, sino los otros que permanecieron también ilegalmente detenidos. Las otras 47 o 48 personas estuvieron todos ilegalmente detenidos. Por eso fue que nosotros, Wendy Flores y yo del TENIDE, presentamos el día 30 de diciembre una denuncia en la Fiscalía General de la República que estaba de turno una denuncia por detención ilegal y ocultamiento detenido. Tuvimos que recurrir a eso. Esta denuncia fue en contra principalmente de la comisionada general Aminta Granera como responsable de la institución causante de la comisión de este delito. Igualmente el jefe de auxilio judicial y de los jefes policiales de las respectivas jurisdicciones donde ocurrieron los hechos. ¿Hay alguna respuesta de parte de la Fiscalía? No hemos tenido ninguna notificación al respecto. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque previamente nosotros quisimos obtener la libertad de todos los detenidos por medio de recursos de exhibición personal. Interpusimos un recurso de exhibición personal en Managua y de manera arbitraria. El tribunal dijo que no era competente porque los hechos habían ocurrido en Rivas y en San Carlos. Entonces nos mandaron a poner el recurso a Granada y a Chontales. Efectivamente se hizo siendo ilegal si los reos estaban detenidos aquí y una de las personas o las autoridades contra las cuales se interpuso fue contra la comisionada Aminta Granera. Después en Granada no se le dio trámite. Después de eso en Chontales hubo una tramitación bastante irregular. Nombraron como juez ejecutor a un funcionario público que lógicamente se excusó diciendo que él perdía su cargo. Si se hacía cargo de la... O sea que la fiscalía prácticamente se declara sin capacidad de autonomía o de acción para poder acoger esta denuncia que debería desembocar de alguna manera en un señalamiento de actuación delictiva por parte de las altas autoridades de la Policía Nacional. Sí, ve, nosotros no quisiéramos decir en este momento y de manera adelantada que la fiscalía se ha declarado incapaz. Todavía es prudente esperar que de aquí a lunes, por ejemplo, donde ya la regularidad al funcionamiento, si así se le puede llamar de las instituciones, regrese, ellos siquiera tengan la interesa de rechazar por improcedente la denuncia, no que se quedan absolutamente callados. Esto ocurrió a la vista pública, es decir, todo el país puede llevar la cuenta de cuántos días ocurrieron, cuántas personas quedaron detenidas. Exactamente. En caso de que esto quede en la impunidad, ¿cuál es el mensaje que se le estaría transmitiendo al país? Bueno, se le está retransmitiendo, porque ya no es transmisión, ya el pueblo de Nicaragua está completamente enterado de que aquí no hay institucionalidad, de que todas las autoridades y todos los órganos del Estado están completamente controlados y no asumen sus funciones, sino que obedecen órdenes políticas, que son las que impiden su funcionamiento. Octavio, aquí atribuís que el Estado, en este caso el presidente Ortega, que es el que gira en última instancia las órdenes, no se atrevió a acusarlos a ustedes ante los tribunales de justicia. Mientras estaba detenido junto con los otros líderes del Tule y de Rivas y soltaron a los primeros detenidos, se dijo, vamos a dejar a un grupo porque van a ser acusados. Al final el Estado no se atrevió a acusarlos. ¿Por qué? Yo creo que se debe a la presión social que nosotros ocasionamos. Agradecer a nuestras madres, a nuestros familiares, a los medios de comunicación, a la población en sí, que hubieron manifestaciones de protesta en Granada, en Masaya, en Managua y cosas que nunca se había dado en el propio Esteliz. Hubieron manifestaciones de protesta. Entonces, esas manifestaciones de protesta crearon un ambiente que no le conviene al gobierno, porque nosotros hemos dicho, nosotros no queremos la violencia en Nicaragua, queremos el desarrollo, pero no con violencia, ¿verdad? Y la forma en que esta ley ha sido impuesta en Nicaragua es la reacción que ha ocasionado de este pueblo. Yo creo que a este gobierno no le conviene que hayan muerto por la ley 840. ¿Se impusieron algún condicionamiento a vos o a los últimos seis líderes que fueron escarcelados el 30 de diciembre? ¿Se les puso alguna condición por parte de la policía para dejarlos en libertad? Absolutamente ninguna. En el caso nuestro, que fuimos los dos últimos, tanto Ronald Enrique y yo, cuando me sacaron a mí de primero, nos llevaron a una habitación, estaba mi madre y estaba Marcos Carmona, a él le entregaron la orden de libertad mía sin ningún señalamiento, sin nada, pues. Pero yo quería regresar a Rivas con Ronald. Ronald estuvo cuatro días en mi misma celda. Él era el que me levantaba para ir a poder tomar agua y el que me volvía a acostar. Y eso era cada dos horas por la presión, el calor que existe en esa celda. Yo dije, pues, que quería ir con Ronald. Y lo que me dijeron era que si quería irme con Ronald, tenía que regresar a la cárcel nuevamente. Entonces mi madre se puso a llorar y me dice, no, vámonos. Y nos tuvimos que venir en el vehículo de Carmona. Tengo entendido que Ronald quedó con su hermana, ¿verdad? Y ahí ellos pasaron platicando hasta la una y media de la tarde que salieron para arriba. Ronald me ha contado de que a él le ofrecieron un celular, un celular grande. Lo aceptó porque dice que él había perdido el de él, ¿verdad? Pero que él continúe en la lucha. Lo único que en un programa de radio ayer me decían de que él había dicho que agradecía al comandante Daniel Ortega haber salido libre. Vamos a hablar más adelante sobre el impacto que estas acciones de represión podrían tener en este movimiento social de protesta. Pero antes, doctora, ¿qué está pasando en el Tule? Usted estuvo ayer, el jueves, en el Tule, en una asamblea. Se documentaron otra clase de denuncias. ¿Qué está ocurriendo en esa zona? Sí, pero antes de contestar su pregunta, Carlos Fernando, quisiera completar un poco la percepción que tiene Octavio de que fue lo que obligó al gobierno a no encauzarlo. Porque el único señalamiento de la comisión de delitos fue la hecha de manera inexacta por la primera comisionada en una conferencia de prensa desafortunada. La verdad es que a ellos no tenían cómo probar la comisión de ningún delito. Dijo que habían incendiado una estación de policía en el Tule. Sí, pero esto no es cierto. Nosotros pasamos ayer por ahí y en ningún momento hay ningún vestigio de incendio. Y fíjate que una prueba de que no tenían absolutamente ningún delito que comprobar y por consiguiente tenían que inventar acusaciones para poderlos retener, es que todos los interrogatorios, porque nosotros tenemos documentados más de 50, 40, ayer recogimos aproximadamente más de 30, más las que habíamos recogido los primeros días, todos los interrogatorios no eran interrogatorios para averiguar la comisión de hechos delictivos, sino que eran interrogatorios tratando de incriminar e involucrar en los hechos, en la protesta legítima a otras personas, quienes los financian, quienes los dirigen, quienes los apoyan. Es decir, hay una motivación política sobre las causas de la protesta y no sobre si se había violado la ley. Exactamente. Hay una motivación política como de buscar personas a quienes perseguir y a quienes señalar como responsables de una protesta que ellos mismos con su actuar ilegal han ocasionado. El jueves, después de esta asamblea, se realizó una marcha en el Tule. Entiendo que hay un reclamo por la presencia de fuerzas del Ejército en esa zona. Ustedes han documentado qué tipo de situación hay. Sí, efectivamente. Nosotros, aparte del compromiso que ya teníamos de continuar documentándolo, hechos que en estos días pudimos realizar, nos comprometimos y atendimos la invitación de los dirigentes del Tule, encabezados por Francisca, que vinieron el 30 aquí al CENID. Llegamos exclusivamente en una misión de derechos humanos, a documentar casos. Nosotros no participamos en la sesión que realizó el Consejo, donde ellos tomaron sus decisiones con respecto a cómo continuar la lucha y todo lo demás. Nos dedicamos a documentar los casos. Y aparte de las investigaciones concretas que realizamos y cómo completamos, por ejemplo, la forma como trataron a don Manuel Vega, la forma como le hicieron las 16 puntadas. Ya con Octavio, él nos había relatado con todo detalle todas las situaciones que vivió. Entonces, nos dedicamos a documentar estos casos. Y sí, una de las situaciones que se logra establecer es precisamente el esfuerzo de amedrentamiento e intimidación que las autoridades están realizando. Yo no podría hacer una afirmación tan categórica como para decir la población, el Tule, está militarizado. No tuve esa percepción, sino que es como una militarización selectiva. Y entonces dos hechos muy concretos y que nos preocupa y aquí por primera vez queremos denunciar. Y es que, por ejemplo, el Ejército, con un número de 40 efectivos, es una de las denuncias más serias que tenemos, está acantonado en la escuela El Roble, en la comunidad El Roble, que queda como a 10 kilómetros del Tule. Entonces yo me pregunto, ¿ya viene el año escolar? ¿Se iniciaron las matrículas allí? ¿Van a desocupar? Y no sabemos si en otros lugares está también el Ejército usando las escuelas como cuartel, ¿verdad? Esa es la cosa. Después también pudimos ver ayer, no tuvimos más que tranques tácticos para atrasarlo un poquito a uno, pero ninguna obstaculización seria en el viaje. Pero vimos que sí, que la asamblea, que se volvió masiva, más de lo que nosotros esperábamos, era rondada, prudentemente pudiéramos decir, por fuerzas de la policía, antimotines y policía normal. Octavio, ¿cuál es el futuro, cuál es la evaluación que ha hecho este Consejo por la defensa de la tierra, el lago y la soberanía nacional después de estos hechos? Aquí están a la vista tres situaciones. Una represión, encarcelamiento ilegal, luego excarcelación de ustedes y los dirigentes de este movimiento. En segundo lugar, la promesa del señor Wang Yin, que hizo el 22 de diciembre, diciendo que se pagarían las tierras a expropiarse a precio justo. Y en tercer lugar, promesas de empleo que hace la misma empresa HKND. ¿Cuál es la propuesta o la reacción de ustedes como el movimiento que agrupa la protesta contra la concesión del canal interoceánico? Bueno, ayer en la reunión del Tule nosotros decidimos que vamos a continuar con las protestas, vamos a, más que todo, a seguir lo que la Iglesia Católica nos dijo, sigan protestando de manera pacífica, cívicamente, no provoquen la violencia porque el que tiene la razón no necesita ser violento. Y se va a demostrar al final que la lucha de ustedes, de los pobres, de los humildes, es una lucha justa. Y en esa medida nosotros lo vamos a respaldar. Lo mismo nos han dicho las comisiones de derechos humanos, tanto doña Vilma como Marco. Mantenga la lucha pacífica, ¿verdad? Porque nosotros al final lo que queremos es que nos sentemos a un diálogo. ¿Estaremos preparados para el diálogo? Todavía no lo sabemos, pero sí tenemos una posición clara. Mientras este gobierno no sea transparente, mientras este gobierno nos trate de esa manera, lo que va a suceder es que la violencia se va a incrementar y nosotros estamos dando una oportunidad, a pesar de esta represión que tuvimos, a seguir denunciando. Queremos platicar, porque nos decían los campesinos en el Tule, cuando hablas de diálogo pareciera como que si ya vamos a recibir dinero y no es esa la idea. No, tenemos que dialogar para evitar la violencia. ¿Con quién quieren dialogar? Mira, nosotros de hecho estamos pidiendo que el Cardenal Leopoldo Brenes sea uno de nuestros interceptores y garante sean los organismos de derechos humanos que nos han respaldado todo el tiempo en esta lucha. Ahora, y la propuesta de dialogar es con el gobierno. Esa es una de las propuestas. Hombre, mira, aquí tenemos que evitar la violencia. Ni al gobierno ni a nosotros nos conviene la violencia, porque estamos seguros que entre más violencia haya en Nicaragua, va a haber menos inversionistas para este canal. Mientras ustedes estaban detenidos e investigados y en los días posteriores, el vocero del canal Telemaco Talavera visitó la Fonseca, estuvo en esa zona de Nueva Guinea, tuvo un intercambio con la gente, la gente le dijo que no estaban dispuestos a vender las propiedades. Entonces, ¿el nivel de la autoridad gubernamental con el que ustedes proponen dialogar? Es claramente con el presidente. O sea, tenemos que haber un diálogo franco, sincero y decirnos la verdad, porque nosotros creemos que en esto que ya han presentado últimamente esta empresa HKND, que ahora ya tiene otro nombre, ahora en la nueva concesión se dice consorcio latinoamericano, ¿verdad? No sabemos nosotros por qué. Están planteando que las empresas nicaragüenses, que es otro consorcio de tres empresas, en un periodo de seis meses tienen que construir los 23 kilómetros y medio que van desde Obrasuelo hasta Brito, ¿verdad? Y nosotros no sabemos qué ha pasado con las propiedades donde va a pasar esta trocha. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros queremos... Empezando por la finca Miramar, que está en el asiento de la bahía de Brito y que es una propiedad bastante grande donde ya están instaladas pues la empresa china. Así es. Entonces, esa es parte de lo que nosotros queremos que la población se pronuncie. Por ejemplo, las palomas, la junta, donde va a pasar el Mononegro, San Jerónimo, Obrasuelo, los campamentos, son cosas que nosotros tenemos también que visitar a las comunidades y ver cuál es la propuesta que hay. Pero tiene que ser propuestas serias y francas. Que si hay que reformar la ley 840, pues vamos a tener que reformarla. Y eso es lo que queremos, un diálogo franco y abierto con el gobierno. Entonces, en ese sentido también estamos impulsando la recolección de un millón de firmas. Que ya doña Vilma se ha comprometido con nosotros a ayudar a presentar esta firma a los organismos internacionales. Y a través del Cardenal Brenes queremos entregárselo al Papa Francisco. Hay interés, doctora, de parte de organismos internacionales que velan por la reubicación de las personas cuando son afectadas por esta clase de proyectos. Las Naciones Unidas tienen un relator especial sobre el tema de protección de las personas que son afectadas o que son reubicadas de manera forzosa. Ustedes están enfocados exclusivamente en el tema, digamos, de los derechos de las personas que han estado en estas protestas o en otras consecuencias que puede tener este proyecto del canal. No, nosotros estamos enfocados dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestro mandato como defensores de derechos humanos en dejar al descubierto la serie de... porque se habla en términos así como muy generales la represión, sin especificar cuáles son las figuras delictivas que esa represión ha significado y quiénes son los responsables a los cuales hay que castigar para que no queden en impunidad. Por ejemplo, la policía ahorita, según nuestro criterio, desde la perspectiva de derechos humanos es responsable de seis delitos. Tipificados en el Código Penal, no digamos en los tratados internacionales, amenazas, lesiones, detención ilegal y ocultamiento detenido, tortura, abuso de autoridades y de funciones, hurtos simples. ¿Sabes por qué? Porque ya se ha establecido, parece que a partir del caso de Ocupaín, donde se robaron, porque no se puede llamar de otra manera, de siete vehículos y todo lo que ya sabemos ha sido una constante en investigaciones de este tipo y otras de menor cuantía, donde se apropian de las pertenencias de las víctimas. Eso lo constatamos ayer, tenemos las... ¿A vos te devolvieron tus propiedades? No, no, absolutamente nada. Le robaron mil cuarenta... Tres mil cuarenta córdobas, mi reloj, la cartera con todos mis documentos, pero lo extraño es que en la misma bolsa estaban mis anteojos y mi faja y fue lo único que me devolvieron. Gracias Octavio Ortega, doctora Vilma Núñez de Escorcia. Veremos cuál es la reacción de parte del gobierno ante este planteamiento sobre una demanda de diálogo por otra parte y por la otra que la fiscalía haga lo que tiene que hacer, hacer que prevalezca la ley y que la Policía Nacional dé la cara también frente a estas abiertas violaciones al Código Penal y a la propia ley de la Policía Nacional.